Buen día Hoy vamos a hacer un viaje corto de emboscada a Loma Grande, por tierra Un viaje corto, cortito, cortísimo Serán creo que 15 kilómetros nada más Vamos a ver cómo está el camino por tierra, porque anoche llovió, así que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Desde que empezó la cuarentena no anduve más por tierra, no está ni más Así que estoy un poquito oxidado Este camino ya lo hice un par de veces Además creo que tengo un video de esto, no me acuerdo Me parece que estoy yendo más O no... O no... No, no estoy yendo mal, estoy bien Está medio cambiado la zona Transformando a las corrientes No, no puedo pasar Never mind Me parece que no Deck ¡Oh yo voyil!!! Hay que respetar el aislamiento social Yo lo estoy respetando, no hay nadie, estoy solo Así que no hay problema Pero igualmente Tengo una duda Está bien, tengo que ser derecho Hace un par de años vine por acá Pero no me acuerdo más Está muy cambiada Listo Listo Está todo muy Deforestado por acá No se lo ven así Es que el pelado para empezar no estaba De nuevo No se lo ven así 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 ¡Gracias! La Vida Buen día ¿Iré bien por acá? Buen día Buen día Siempre me llama la atención cuando ando por acá Es un mini zoológico privado